Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos el día de hoy, comentábamos que a buscar esta práctica de invocación también a nuestro ángel de la guarda, siguiendo también la parte práctica de las conferencias. Entonces, vamos a ponernos todos en una posición cómoda. Quienes nos ven por internet en su casa, pues de preferencia traten de tener una vela encendida, siempre el fuego, la vela indica como una llamada, una petición, si es posible. También vamos a buscar una posición cómoda, donde no tengamos que estar en movimiento. Vamos a concentrarnos, a ubicarnos. Vamos a sentir ese anhelo espiritual, ese anhelo de arrobamiento, de paz, de descanso para el alma, de tantas impresiones en la que la metemos en el día. Cerramos nuestros ojos, aquí en esta latitud, en este país, comienza a caer la noche, a desvanecerse la luz del sol. Sentimos esa naturaleza que nos rodea. Si no hemos tenido contacto con la naturaleza, el día de hoy, hay que buscar ese contacto interno con la imaginación, vibrando en armonía con nuestra voluntad. Visualicemos entonces con la imaginación Esos rayos del sol que comienzan a ocultarse. Y cómo van dando paso a esa noche. Y en esa transición Percibimos la magia de la creación Podemos oír a los pájaros Dar sus últimos cánticos Volar en esa parvada Para irse a refugiar Para dar paso A la noche A la noche Como si fuese un ritual de la propia naturaleza Alguna florecilla del camino se cierra Se refugia Se refugia Para esperar el nuevo día Para esperar el nuevo día Y el clima Y el clima también Cambia Para dar paso al sereno Que cae Y mirando Y mirando hacia el sol En esos últimos rayos Inhalamos por la nariz Exhalamos por la boca Inhalamos Exhalamos Exhalamos 1 2 1 2 1 2 y vamos sintiendo una serenidad, una paz alejando las emociones cotidianas nos vamos impregnando de esos átomos solares que con el preludio de la noche parecería que nos permiten visualizar otros colores otros sonidos para ver con los ojos del alma y la mente se queda serena como imitando el ritual de los pájaros se refugia en la mente interior así como nosotros nos interiorizamos y buscamos el refugio el refugio de nuestro ser y y y y y y y y Y a semejanza de la naturaleza también entonamos nuestro canto al ser, llamando a nuestro corazón en el templo interior. Donde oficia nuestro ser decimos Aum 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 dividido por un puente un puente que habremos de atravesar para buscar ese encuentro con nuestro ser y las partes de nuestro ser como si una familia nos espera del otro lado del puente y es justo en este instante en que podemos convivir con los dos mundos el astral y el físico no tenemos palabras para describir lo que a nuestra vista se ha abierto lo que en nuestro corazón comienza a vibrar simplemente es poesía armonía paz todas las preocupaciones que pudiéramos tener en este instante dejan de tener el valor y la importancia que les damos en este momento solo sentimos esa entrega esa conexión con esa parte más honda y espiritual de nosotros los mismos Amén. Amén. En esa profundidad de nuestro corazón vamos a invocar a esa parte de nuestro ser, al ángel de la guarda particular que nos ayuda a cruzar ese puente. Amén. Vamos a inspirarnos como podamos sentir a esta parte de nuestro ser llamándola ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda. La parte de mi ser que me guarda. Ángel de mi guarda. odia, mientras en una encarnación olvidamos nuestro origen, nuestra estrella particular de dónde venimos, quiénes somos mi ángel de la guarda siempre está buscando recordarme por ello es mi dulce compañía la dulce compañía cuando el dolor de las consecuencias llega cuando tenemos que llorar por la inconsciencia esa parte de mi ser me guarda y es una dulce compañía 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 en que no estamos solos para dar el paso hacia nuestro ser hacia esa familia espiritual y es una dulce compañía por eso le pedimos que no nos desampare ni en las vivencias del día y en las vivencias del mundo astral pero vamos a ser fieles a nuestro ángel de la guarda que se convierte en una guía espiritual en un gurú en un iniciador entonces vamos a ver nos ayuda a pasar el puente que decidimos traspasar mientras realizamos el mantra vibramos con la imaginación y la voluntad de atravesar el puente para ser guiados la rrrrra la rrrrra rrrra la rrrra 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 ... ... ... ... ... Amén. 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 Continuamos internamente, mientras somos llevados de la mano a esa dimensión astral. Donde podemos invocar a las diversas partes de nuestro ser, intercediendo por nosotros nuestra Madre Divina, nuestro Ángel de la Guarda. Amén. 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 ¡Gracias! 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 y vamos comprendiendo se nos va aclarando que no somos nosotros los que podemos poseer la paciencia es una parte de nuestro ser especializada en cada virtud y vamos comprendiendo que debemos ir conquistando cada parte de nuestro ser siempre siempre con el centro de gravedad de nuestro Cristo interno del trabajo interior basta invocar basta invocar a esa parte de nuestro ser cuando más cuando más la necesitamos de nuestro ser que nos va a dar a la vez que nos va a dar que nos va a dar a la vez que nos va a dar que nos va a dar a la vez que nos va a dar que nos va a dar a la vez que nos va a dar a la vez que nos va a dar que nos va a dar a la vez 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 para que pueda ayudarnos en ese puente de conexión debemos ofrecer sacrificar el orgullo y para que necesitaríamos el orgullo si en esa dimensión interna lo tenemos todo un enorme ejército de las partes del ser que nos proveen su ayuda en cada necesidad de nuestro camino espiritual lo único que necesitamos es ser nuevamente niños en la inocencia del alma con la fe firme de que no estamos solos y todos los pesos que sentimos sobre nuestros hombros todas las preocupaciones todos los insabores de la vida humana comprendemos que los tenemos por gusto por ignorancia por inconsciencia porque ese ejército del ser todo lo resuelve todo lo aclara a todo lo pone en su justo valor con la ayuda del ángel de la guarda podremos recordar guardar nuestra alma y recordar que ante cada momento de necesidad debemos invocar debemos invocar a esa parte del ser que nos enseña ante un momento de debilidad llamar a la fuerza ante un momento de ira llamar al amor ante un momento de impaciencia llamar a la paciencia a cada parte a cada parte de nuestro ser para ir perfeccionando para que el ser pueda perfeccionarse y para que algún día nuestro ser esté complementado para que de nuestra vida humana hagamos algo divino para que de nuestra vida humana y de nuestra vida divina hagamos algo humano hasta que algún día podamos manifestar todas las partes de nuestro ser no solamente la paciencia sino la fuerza no solamente la fuerza sino el amor para que cada virtud esté aplicada en su momento justo y en su medida justa de nuestra vida no solamente la fuerza la fuerza que la fuerza Gracias. E iremos madurando y comprendiendo. ¿Acaso estoy desesperado porque no tengo un avance interno? El ser no se desespera, a nosotros nos toca la parte del trabajo interno y todo se dará por añadidura. Así pues. Entonces vayamos entregándonos a nuestro ser, refugiándonos como esas aves que saben que es hora de entrar a ese mundo astral. Continuemos con nuestra experiencia ahora en el astral. Y si así lo sentimos, pidamos a nuestro ángel nos dé la experiencia de llevar nuestro cuerpo físico también. Ofreciendo siempre el trabajo de la muerte del orgullo. Ofreciendo siempre nuestra transmutación. Ofreciendo siempre la ayuda a la humanidad. Podemos continuar en nuestros hogares. De nuestra parte que pasen buenas noches. 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 De nuestra parte pasen buenas noches.